¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora que me quite, que me quite lo baila ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me repetito cada día Pienso en qué suerte la vida No estoy soñando en realidad Vivo como en una nube Tengo lo que nunca tuve Te tengo a mí, a ti y todo lo que me das Sí, sé que te ven y tormentas y me caeré pero a fin de cuentas se ha disfrutado de todo lo baila ¡Oh, oh, oh! 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 Ahora que me quite, que me quite lo baila ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Junto a ti cada momento es un libre sentimiento pensando en lo que ha de venir No me curaré en salud ni me cargaré una cruz Disfruta todo así como eres tú Si bien sé que han de venir tormentas y me caeré pero a fin de cuentas ya disfruté de todo lo baila ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora que me quite, que me quite lo baila y me siento tan bien y me siento tan bien que no, no, no lo voy a estropear pensando en negativo más Sé que deben ir tormentas y me caeré pero a fin de cuentas se ha disfruté de todo lo baila ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora que me quite, que me quite lo baila ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora que me quite, que me quite lo baila ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora que me quiten, que me quiten, no bailas Ahora que me quiten, que me quiten, no bailas